muy buenas tardes muy buenas tardes chicos muy buenas tardes a todos y a todas hoy por acá es domingo son las 2 de la tarde apenas voy apenas voy blogueando oh my god el sun disculpen el sol por favor este aquí pasando a saludarlos a decirles que vamos a hacer ahorita nomas viene la jasmine con nosotros y el bombón la nana está con su novio ah mi jasmine saludó que linda este vamos a ir ahorita al parque porque y ella y su bombón de ella y su papá de él su suegro de y ella y una una cuñada van a tener una carne asada en el parque para conocernos y mis papás y mira ahí están jugando fútbol so venimos aquí al parque ya llegamos aquí vamos llegando tenemos años que no venimos en la carne asada al parque y mira está lleno oh my goodness gracious y si eso vamos a hacer ahorita vamos para allá ahorita no sé si ellos están aquí o todavía más a como a las tres iban a llegar nosotros de todos modos íbamos a venir al parque sin saber que ellos iban a tener la carne asada acá y este oh the little phone is ringing mommy it's in the bag y porque el bombón tenía ganas de venir a ver el fútbol aquí en el parque so acá nos vamos a ver a ver que acá nos vamos a ver y oh my god está lleno está lleno como aquí está el lago mucha gente viene aquí a nadar y todo hola que es ella que es ella va a ver música oh no de veras llegamos al puro cantazo de cantazón de veras ya ni béisbol béisbol y si es lo que vamos a hacer el día de hoy aquí una carne asada bien a gustos en el parque ahorita por lo pronto vamos a ir a ver fútbol que es lo que ha tenido ganas el bombón a venir a ver el fútbol él antes jugaba aquí en este parque duró años jugando pero ya cuando van pasando los años este ya es muy difícil jugar fútbol jajaja más bien cuando está uno ya viejito dice que sí cuando está uno viejito mira los eloteros oh my god un elote por favor con todos todos ya los mismos oh yeah los mismos tenemos mucho tiempo y el parque está aquí como a un minuto alguien quiere hablar conmigo? sí 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 ah sí y ahí no se quedaron o no se quedaron oh they are waiting for me to move y nos gustaba venir a ver el fútbol y más cuando eran las finales de edad cuando son las finales se agarran peleando ahí se agarran peleando y las esposas de los jugadores se meten a pelear yo no, yo nunca me metí, me decían hey tu viejo allá se anda peleando I don't care hey que unas viejas le están gritando bien feo a tu viejo I don't care yo no me meto por nadie pero ya vamos llegando aquí al parque ¿dónde está la mamá? no sé si ya llegó parece esa troquita de Chevo la de Laura en Chevo y si vamos a ver vamos a ver aquí el fútbol ahorita me voy a soltar las guiñas me lo pongo así para arriba porque como me pongo hairspray y noto después me vengo dando cuenta que me mancha el hairspray mis blusas y vengo saliendo todo ahí I am, I am y ahorita me lo voy a soltar todos modos no hay tanta gente como antes esta cosa se llenaba muchísimo me brinco de un tema y pa otro y a otro y a otro ya ni sé ni que andaba ni que andaba diciendo me arrimo más o así no sé si voy a grabar mucho porque no quiero poner a la familia de mi cuñado porque no sé si les vaya a gustar pero hay unas partecitas a ver si les grabo allí sin ponerlos a ellos por respeto but yes people está haciendo calor está medio húmedo mira ese se parece a Luigi hay uno que va con la cachucha blanca en la mochila y nos trajimos sillas no sé dónde se vayan a poner ellos pero nosotros aquí llegamos a ver qué unas odas pero no teníamos nosotros hieleras y nos trajo ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, vamos. ¿Hay sharks aquí? Oh, sí, hay muchos sharks aquí. Se van a agarrar los sharks. Man, me quedo en mis brazos. Tienes que estrenar. Tienes que tocarse los pies y no van a apretar los pies. Sí. Que tienes que secarte los pies para que no te pesen los shoes. Que no hayan bajado la camiseta de cargues de freaks. Vamos a hacer. Gracias a ti. No puedo ir sin su delir. Necesitó. ¿Eh? Buenos días, mis chicas, mis chicos. Muy buenos días. ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Espero que muy, muy bien. Hoy por acá es martes. Son las 10 de la mañana. Y ya martesito por acá. Espero que todos disfruten su lindo día. Que Dios me los bendiga a todos, a todos. Dios, este, ayer lunes no les grabé nada. Les iba a grabar algo. Fuimos por el, para que mi hermana y ella escogiera, para que, mi hermana y ella fue a buscar su vestido, su vestido para su boda. Y, este, les iba a grabar un poquito, no mucho, porque ella también grabó. Pero la mera verdad, ayer me levanté bien mala. Like, tenía dolor de cabeza, tenía cólicos. Estaba mareada todo el día. Like, no me sentía nada, nada bien. Bien. Llegué a la casa, las niñas me, me, me limpiaron. A mí me había sobrado menudo y barbacoa del domingo que compró el bombón. So, eso comieron. Yo me, me acosté. Es que me levantaba, nomás me levantaba o caminaba y me mareaba. Ya me ha pegado varias veces. Que nomás me levanto y me mareo. Me acuesto y se me quita. Pero tenía un dolor de cabeza. So, me dormí casi ayer, desde que llegamos del, del, buscar el vestido de la yella. So, por eso no les grabé nada ayer. Y ahora, gracias a Dios, me amanecí mucho, mucho mejor. I don't know, no sé qué sería eso. Ya me ha pegado antes, pero, so, I don't know. Pero ya, ya, ya voy mejor. Ya me, me metí a bañar. Ayer también me, me metí a bañar temprano. Dije, a ver si se me quita. Bueno, todos los días me levanto, me, me baño en la mañana. Pero, no, no me ayudó en nada. Y ahora sí, ya me siento mucho más mejor. Thank God, porque I was feeling like crap. So, yes, ahorita voy a ir a pagar a mi bill del gas y de la luz. Y después de ahí voy a ir a la tienda. Ahora les voy a hacer tostadas de carne molida. No, ya ni sé ni qué hacerles de comer. I don't know. Todos no comen lo mismo. I don't know. Me quebro la cabeza en estar pensando qué es lo que quieren comer. Pero a todos les gustan las tostadas. O voy a hacer unas tostadas de carne molida. No más que primero voy a ir aquí a pagar mi gas y mi luz. Que desde ayer me dijo el bombón, vas y lo pagas. Pero como I was feeling like shit. No, no fui ayer. Y como ya ahora me siento al 100. Gracias a Dios, ya vengo a pagarlo. Y ya después voy a ir a la tienda a comprar lo que ocupo. So, nomás dije, deja paso a saludarlos. Este, y a ver. Oh, y luego ayer, subí video ayer. Pero no les, nomás contesté que como unos tres, tres comentarios. Y ya ni me acuerdo. Y después les digo que no me sentía nada bien. Y luego además estábamos allá en el vestido de Yeya. Y ya después no, no me sentía nada, nada bien. Y pues estaba yo acostada todo el día. Dormida. Pero ya ahora, ahorita llegando, me voy a poner a contestar todos los mensajes. A mí me gusta contestarlos en cuanto me los mandan. Si no estoy ocupada, pues los contesto. Pero ya ahorita llegando, ya me pongo a contestar todos los comentarios. Y ya llegué aquí. So, nos vemos. Así para la guardia, María. Gracias. Gracias. Compré una salita de cacahuate porque me da flojera hacer para las tostadas. Un queso, cebolla, chiles, un bote de tomate, crema, frijoles, lechuga, limón, y tomates. Entonces, un aguacate, tostadas. Gracias. 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 Ya cuando llegué de la tienda, ni les dije que había llegado. Nomás les enseñé lo que había comprado. Y este, también les enseñé, pues les dije que iba a hacer tostadas de carne molida. Aquí la tengo cociéndose ya, asándose, o no, como se diga. Y vieron que le puse ajo y cebolla picadita, para que agarre sabor. También ahorita le voy a poner una hoja de laurel. Y luego voy a moler lo que le he hecho, el jitomate y cebolla, con agua. O la lata de jitomate que compré, se lo voy a echar a la licuadora. Ahorita ya que esté esto, nomás que en la licuadora tengo mis frijoles. Para molerlos ahí, que salgan más molidos en la licuadora. Y ahí los muelo, y luego ahorita los frío. Les digo, no sabía ni qué hacer de comer, me estaba quebrando la cabeza. Tratando de pensar en algo que todos comieran. Porque todos siempre quieren comidas diferentes. Y así todos comen tostadas. Tostadas. Y ya. No tenemos que hacer tantas comidas. Pero ya, déjenme lo mis frijoles. Para las tostadas, a mí me gusta ponerle jitomate y cebolla así encima. Cuando se le pone la lechuga y todo eso. Y voy a usar ahora una cebolla morada. Ya después de que la rebano. No sé si así se dice. Si así se dice. Le voy a poner tantito jugo de limón y este, pimienta, pimienta molida. Black pepper. Y qué más. Y tantita sal. Y, ah, porque si no hay eso, la nana me regaña. Ella le gusta mucho ponerle eso en las tostadas. Oye, chicas, aquí andamos cocinando. Me siento mucho, mucho más mejor que ayer. Oh, my God. Ayer me sentía. Era algo feo. Yo casi no me enfermo. Man. Cuando me enfermo de algo. Me tumba. Me tumba la cama. Aquí se está haciendo mi carne. Ya están lavados, eh. Aquí tengo la cebolla y tomate. Le voy a echar jugo de limón. Para que se curta. También le voy a echar sal. Y pimienta molida para que se, para que agarre un saborcito. Y ya quedó. Como ven, ya quedó. A nosotros nos gusta ponerle eso a las tostadas. Agarra muy, muy buen sabor. Ahí lo dejo para que se curta. Yo no sé, a la nana le gusta ponerle el juguito de eso. También le gusta ponerle el jugo a sus tostadas. Encima, pues, se da cuando le pone la lechuga y todo eso. Y hasta me estoy saboreando. Ya van a ser las doce. Déjenme, pongo a moler lo que hago para, para echárselo a la carne. A la carne le voy a echar una lata de, de jitomate. Toda. Le voy a echar la mitad de una cebolla. Y le voy a echar un jitomate fresco. Le voy a echar tantita sal. Ya saben, sal al gusto. Y ya lo vamos a moler. Ah, le voy a echar tantita agua. Porque a estas les gusta la carne que tenga juguito, pues. Entonces le echo, le echo agua. A mi carne ya le echo la hoja de laurel para que se vaya ahí agarrando sabor a la carne. Mientras se está friando. Mis frijoles ya están. Eso también nomás le puse poquito aceite. Y ya después de que los molí. Digo, les puse poquito aceite al sartén. Ya después de que molí los frijoles. Entonces, calenté el aceite y ya se los eché ahí. Pero dejen muelo lo que puse acá en la licuadora. Ya le quité todo el aceite que tenía al sartén. Ya le vamos a echar esto. Ya le vamos a echar lo que le molimos. Por aquí está mi hoja de laurel. No se ve. Aquí está la hoja de laurel. ¿Le hizo falta más agua? Eso le voy a echar poquito más. Me gusta que salga más rojito. I don't know why, pero siempre me gusta que salga más rojo. Y se me olvidó que le echaba una lata de el sauce, la salsa de tomate. Para que se lo hace más rojo. Y se me olvidó y no tengo. Pero de todos modos tiene buen sabor. Ya nomás le voy a dejar que hierva. A ver si le hace falta más sal o no. Pero es todo. Así hago mis tostadas. Háganlas. Les va a encantar. Aquí compré queso. Y siempre hago la salsa de cacahuate. Nomás que pues tengo la... Tengo flojera de hacer los ojo. Ya la compré ya. La hacen buena también. Nomás que yo la haría un poquito más picosa. Pero pues ni modo. Y ahorita le voy a hacer una salsa... Siempre le ponemos salsa de cacahuate. Y una salsa de jitomate o tomate. Ah, no. Tomatoes. People, tomatoes. Y eso voy a hacer ahorita. Para la salsa de tomate nomás pongo a cocer los... Los tomatoes. Voy a poner a cocer nada más dos. Porque siempre me sobra bien mucho. Entonces nada más voy a cocer dos jitomates. Que estén bien, bien cocidos. Y le pongo unos tres chiles de árbol también cocidos. A un diente de ajo, orégano y sal. Es todo lo que le pongo. Bueno, lo muelo, ¿verdad? Pero dejen, pongo a cocer mis jitomates. Chicas, ya se llegó la hora de comer. Verito ya se va a hacer sus tostadas. Este queso está bueno. Tengo que abrir la salsa de cacahuate. Le voy a poner lo que... Lo que está aquí. La cebolla y jitomate. Le voy a echarle la salsa de jitomate. Que dije, era jitomate cocido. Chiles de árbol. Como unos dos chiles de árbol nada más. Lo cocen con el jitomate. Y cuando está eso lo muelen con un diente de ajo y orégano, agua y sal. Ah, y chiles del... Chiles. Vinagre de los chiles que vienen en la lata. También le voy a echar... Pues no se ve, ¿verdad? Debo de... Le voy a echar salsa de cacahuate. Ahora va el quesito. ¡Ah! ¡Hey! Chiles. No se quiere. Poner aquí el... El cheese. You know what? This plummeting is not helping. Wow, ya está lleno de humilde esto y todavía le hace falta ingredientes. Le hace falta crema. Vamos a probar... Bueno, primero, antes que nada, aprovecho a todos los que estén almorzando, comiendo o cenando. Este me está haciendo agua la boca. Muy, muy bueno. La cebolla y jitomate le da otro sabor y como... I want to have onion bread. Voy a ponerle más cebolla. Muy, muy bueno. Los dejo para ya acabar de comer. Este, espero que hagan esta receta. Si la hacen, déjenme saber y déjenme saber cómo les quedó. Yo les dejo porque yo ya voy a comer. A la cookie le gustan tostaditas. Y a ti también, ¿eh, mamá? También a la Jasmine. No, es que le puso queso. Queso chihuahua. ¿Qué chile es spicy? ¿Qué chile es spicy? I can't be sure. ¿Qué chile es spicy? Mmm, I couldn't tell which one. Está bien chile, pero no sé cuál. ¿Ese? ¿De cacabate? Mmm, yo creo que es ese. Yeah. Pues ponme poquito del, del otro. Ah. Mmm, yo. How's that one taste? No. Es el chacabate. The one that I make. Está picoso, yo like it. El chacabat. ¡Gracias!